Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a este vídeo y a este canal y hoy nos vamos a ir al antiguo reino de Chile, porque te quiero contar una historia fabulosa, una historia fantástica, una historia real, porque yo no me invento las cosas, siempre están fundamentadas y eso lo sabes muy bien y lo saben también los amigos de la leyenda rosa. Estoy seguro de que esta historia te va a encantar. En mayo de 1629, fíjate con la fecha, 1629 es casi 100 años después de que los españoles hubieran puesto sus pies en América del Sur, en el territorio inca. En mayo de 1629, Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, parece un traba lenguas, cayó prisionero de los araucanos en la batalla de las cangrejeras. La rebelión generalizada de los nativos mapuches fue la consecuencia del acoso sostenido por parte del gobernador español. La derrota en esta batalla fue absolutamente contundente. El joven capitán, Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, tuvo suerte. Estuvo cerca de ser ejecutado, como muchos otros prisioneros de los araucanos, pero su suerte consistió en que el cacique que lo apresó, que se hizo responsable de él, no permitió que lo mataran. Esto nos da una idea de dos cosas. Una, que el ambiente estaba bastante alterado entre los indígenas. Estaban dispuestos a matarlos a todos. E incluso hubo tensión para poder salvarle la vida a este joven Francisco Núñez. Hubo un hombre que quizá tenía mejor sentido, más calma o nervios mejor templados y evitó que lo mataran, pero no pudo evitar que mataran a muchos otros. Esto te da una idea del grado de acoso al que habían sometido a los indígenas. El deseo de venganza era absolutamente incontrolable. Este hombre quedó, Francisco Núñez, quedó bajo la protección de uno de los caciques, un hombre poderoso, que defendió a su prisionero y que lo tomó bajo su protección y vivió con su familia y vivió en su tribu durante un largo tiempo. Y al final el hombre regresó con los suyos, con los españoles, cuando se pudo hacer un intercambio de prisioneros y regresó. Y este hombre después, años después, escribiría unas memorias que tiene este sugestivo, este fascinante, fascinante nombre, Cautiverio Feliz. Así es como se llama, las memorias de este hombre prisionero de los araucanos, Cautiverio Feliz. En estas memorias pues recuerda con mucho afecto ese tiempo que había vivido entre los salvajes, entre esa gente a la que había que civilizar, porque eran salvajes y hacían sacrificios humanos. Pues, y lo pone esta vida que él experimentó con los indígenas, la pone en contraste con la forma de vida que tenían los españoles. Te voy a leer un párrafo de este libro que te da una idea bastante clara de por qué a muchos no les gusta hablar de este personaje. Dice, que pocos o ninguno son los que hay entre nosotros, que se conduelan y lastimen de esta nación humilde y desdichada, y de la esclavitud injusta que padecen algunos. En algunas ocasiones ha acontecido entrar ocultamente en las reducciones antiguas y pacíficos indios y cristianos, y hurtarles los hijos y las hijas, y enviarlos fuera del reino vendidos por esclavos. Este es el trato y agasajo que hayan entre nosotros. Y la compasión y lástima que experimentan en nuestros naturales. ¿No son causas suficientes para que Chile tenga dilatada guerra y para que resplandezca más en este bárbaro, el piadoso celo y natural magnánimo que le acompaña? Es decir, en resumidas cuentas y en pocas palabras, que este hombre que fue prisionero de los mapuches se lamenta de que los españoles son todavía mucho más bestias. Y habla, dice, en pueblos que ya están, por decir así, que se llama reducciones, que ya están reducidos, que ya están civilizados, que han sido ya asimilados, que están en paz y que están bajo la administración española. Dice, en pueblos de estos sucede que llegan de noche y les roban a los hijos y las hijas y se los llevan para venderlos como esclavos. Esto para los embusteros que han dicho y siguen diciendo que los indios no eran esclavos, que estaban protegidos por la ley. Dios mío. Bueno, pues esto lo dice un español y que era parte de la administración colonial en el año 1629. Es decir, no estamos hablando de los comienzos de la conquista. Ya las leyes de Burgos, las leyes de India, ya todas las leyes posibles ya habían sido publicadas. Y este hombre nos cuenta cómo los seguían haciendo esclavos y, ojo, no a los que estaban en guerra, sino a los que ya estaban civilizados. Civilizados, como dicen ellos. Bueno. Dios mío. En fin. Esta es una prueba más de los muchos embustes de esa nefasta leyenda rosa. Si la gente leyera un poco de la historia en lugar de estar leyendo esa basura de la leyenda rosa, pues a lo mejor se enterarían de algo. Esto es accesible en Internet. Pones el nombre Cautiverio Feliz Francisco Núñez y ahí está. Es decir, bájatelo y léelo. Es decir, no me estoy inventando nada. Esta vez ni siquiera te voy a poner el enlace. Te lo voy a dejar a ti porque es demasiado fácil. Seguimos hablando. Cuídate. Ríete mucho de tantas estupideces y sigue difundiendo la verdad que es muy necesaria, muy conveniente, muy oportuno. Y seguiremos hablando, por supuesto. No nos van a cerrar la boca. Hasta pronto. No nos van a cerrar la boca.